El balón indirecto para Atlanta, balón parado, toma hombre atrás del equipo de De Felipe que se pone de pie. La meta es Ramírez, Carri que no puede, le quedó bien el quehue, gol! Milán para mí fue mano, yo vi una mano en el aire, Milán, gol! Gol de Atlanta, el flaco Guido Milán, pareció haber una mano, ya la estaremos corroborando, Atlanta le gana a Quilmes 1 a 0, al minuto 5 segundos en la etapa inicial, una polémica que ya va a tratar de destrabar Javier Tavares. Esto es discusión, primero cuál es la posición de Milán, cuando parte el remate parece un poquito adelantado, después la veremos otra vez. La mano de Bill Kiewicz cuando baja la pelota, después del desvío sí pega en Milán y se transforma en el 1 a 0. Reitero, aquí para mí en esta última no se alcanza a ver, sí en la primera imagen la bajaba con el brazo Bill Kiewicz, pero vamos a repasar nuevamente cuál era la posición de Milán cuando salía del centro.